... Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Noce. En el día de hoy vamos a tratar de hablar de los derechos humanos. Mi compañera, Ángeles Peralta, nos va a dar la definición. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin importar la raza, la cultura, la nacionalidad o la religión que posean. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. ¿Cuáles son los derechos humanos? A la vida, a la igualdad, a la libertad de expresión y opinión de ideas, a no estar sometidos a la actitud, a la privacidad, a la identidad, a la nacionalidad, a no ser discriminado o a vivir en paz. ¿Quién garantiza el ejercicio de los derechos humanos? Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y están relacionados entre sí. La Comunidad Internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa. Pero en realidad es el Estado de cada país o de nación quien garantiza el mejor ejercicio de los derechos humanos. Es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, por parte de los seres humanos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Por eso, el Estado tiene tres obligaciones. Respetarlos, que significa que deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos, que existe que el Estado, impida los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. Y la obligación de realizarlos, que significa que los estados, deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos o asesinos. Y ahora, veremos el testimonio de la docente Marcela Merlo. Bueno, Marcela, contanos qué es lo que vos haces. Bueno, yo soy licenciada en Servicio Social, trabajo en un hospital y además formo parte de un gabinete de una escuela, de una EP 79 de La Plata. ¿Nos podés contar qué casos de violación a los derechos vos ves habitualmente entre el hospital y el colegio? Sí. Con respecto al colegio, lo que se puede ver es situaciones de violencia de padres hacia hijos. Y con respecto al hospital, lo que se ve mucho es lo que es violencia de género. Y también hay abusos hacia menores. Ajá. Marcela, contanos, ¿cuánto trabajás en todo lo que es esto, lo social? Bueno, con respecto al hospital, hace 20 años que estoy en el hospital trabajando. La comunidad con la cual trabajo yo, con el área programática del hospital, es todo lo que es el mercadito, el barrio La Unión, todo lo que es la bajada de autopista. Y con la escuela, hace 9 años, y también es la misma población, corresponde a la misma población, sería la misma área programática. Ajá. Bueno, la forma de poder, lo que hacemos para poder trabajar todas estas temáticas, es cuando pasa un caso, es contactar y armar una red, que sería o con la unidad sanitaria del área, donde está pasando, donde está sufriendo el caso la víctima, o el juzgado, o el servicio local, tanto sea o de la plata o de los zonos, según el área donde corresponda, el servicio zonal, los tribunales, tanto el 4 como el 5, que ellos trabajan con el sistema de violencia. Entonces, armar toda una red para poder abordar el caso. También trabajamos mucho con lo que es Profabi, que depende de la municipalidad, y es con los casos de trabajo con violencia. Después, una vez al mes, están las mesas barriales, donde nosotros nos reunimos por zona, con escuelas, unidades sanitarias, gente de la facultad, y ahí vamos planteando los casos para poder ir abordándolos. Y también, una vez al mes, se reúnen, en el pasaje de Ardo Rocha, lo que es la mesa de violencia, donde ahí se van intercambiando los distintos casos, y uno va como buscando nuevas herramientas para poder ir abordando todo lo nuevo que se vaya planteando. Porque llega un momento como que las herramientas para abordar las temáticas se te van, se te terminan, y necesitas generar nuevas herramientas con nuevos actores sociales. Y como última pregunta, ¿vos has tenido contacto con lo que es la Secretaría de Derechos Humanos de acá, de la Ciudad de La Plata, con Guido Carlotto, que es el secretario de la Provincia de Buenos Aires, o algo, por los casos? No, con él nunca hemos tenido contacto. No, no, no. Nunca abordamos o nunca lo llamamos. Es como, dada la situación como se vayan presentando, y dada la urgencia, es como que uno va armando la red, pero estaría, en algún momento puede tener, armar un contacto, hacerlo, ¿no? A llegarnos nosotros hacia él. Ajá. Bueno, muchas gracias, entonces, Marcela. No, de nuevo. Un gusto. Igualmente. A nivel mundial. Las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Debido a su singular carácter internacional, la organización puede adoptar decisiones sobre una amplia gama de temas y proporcionar un foro a sus 193 Estados miembros para expresar sus opiniones a través de la Asamblea General y otros órganos y comisiones. El labor de las Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo. Aunque es más conocida por el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz, la prevención de conflictos y la asistencia humanitaria, hay muchas otras maneras en que las Naciones Unidas y su sistema afectan nuestras vidas y a hacer del mundo un lugar mejor. La organización trabaja una amplia gama de temas fundamentales desde el desarrollo sostenible, medio ambiente, la protección de los refugiados, socorro en casos de desastre, la lucha contra el terrorismo, hasta la promoción de la democracia, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el adelanto de la mujer, el desarrollo económico y social y la salud internacional, entre otros. Con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos para un mundo más seguro para las generaciones presentes y futuras. Si tocamos en la sociedad argentina, podemos ver que durante la última estadora militar, se practicó una violación masiva de los derechos humanos, a través del aparato o el unizado del poder, recuado por la forma del terrorismo. Actualmente, las políticas públicas del Gobierno Nacional ubican el tema en el marco de la crisis política y económica en diciembre de 2001. Hoy podemos decir que los derechos humanos están contemplados en la primera parte de la Constitución Nacional y en el artículo 75, inciso 22, el cual reconoció jerarquía constitucional a los principales instrumentos internacionales en los derechos humanos. También contamos con un Ministro de Justicia y Derechos Humanos, donde el Ministro es Julio César Alac, el Secretario de Derechos Humanos, es Juan Martín Fresneda, el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, es Luis Ispánito Alén, y el Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, es el señor Carlos Pizón. De este ministerio depende la Secretaría de Derechos Humanos, que es la encargada de proteger y promover los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio argentino. Cuenta con un centro de recepción de denuncias y orientación ciudadana, que se encarga de recepcionar reclamos y denuncias y realiza el seguimiento de casos y situaciones por violaciones a los derechos humanos. Asimismo, contribuye a fortalecer una cultura de respeto y ejercicio de los derechos humanos a través de la formación, promoción y difusión de derechos buscando empoderar al conjunto de la población. También asiste al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todo lo concerniente a la elaboración y ejecución de políticas y programas vinculados a los derechos humanos. Respondiendo a la demanda histórica de los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia, se ha constituido como querellante en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura sin comentar que han sido reabiertos. Cabe destacar que la Secretaría de Derechos Humanos realiza el acompañamiento psicológico y la protección a testigos. Impulsa la recuperación de los exécutos clandestinos como sitios de memoria y crea comisiones u organismos para apoyar cualquier tipo de información que pueda jugar a estas personas que demandan por memoria, verdad y justicia. Con el propósito de contribuir el fortalecimiento de los derechos humanos en todo el país, la Secretaría propicia la creación y ojalá la realización de las áreas provinciales vinculada a la temática y preside en el Consejo Federal de Derechos Humanos, a través de la cual coordina e impulsa políticas públicas de derechos humanos a fin de actualizar todos los derechos. La Secretaría de Derechos Humanos cuenta con un centro de recepción de denuncias de orientación ciudadana que se encarga de recepcionar reclamos y denuncias. Los principales organismos en la Argentina son Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de Plaza de Mayo, Asociación Hijos, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Un logro de estos últimos organismos muy importantes puede ser el que lograron las Abuelas de Plaza de Mayo. En la historia de la Argentina, el derecho a la identidad fue gravemente vulnerado durante la última dictadura militar por las prácticas específicas de la apropiación ilegal y sustitución de identidad a los niños secuestrados y a aquellos nacidos en Coptivelli. Con la contracción a esto último, con la relevancia, una función cumplida por diversos organismos de derechos humanos, en especial las Abuelas de Plaza de Mayo, en la recuperación de hijos y mutos detendidos y desaparecidos, cuyo derecho a la identidad fue gravemente vulnerado. Gracias a la relevancia de las Abuelas que incorporó a la conversación sobre los derechos del niño los artículos 7, 8 y 11, conocidos internacionalmente como los artículos argentinos, que garantizan el derecho a la identidad. La entrada en vigencia del nuevo paradigma de protección integral que introduce la convención de los derechos de un niño supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia abrida cuenta que confiere a la niñez un nuevo estatus desde su fecón pleno de derechos. Bien, ahora nuestras noteras Ligüeno Urbangarín y Camila Garay tuvieron una charla con el secretario Guido Carlotto quien hoy forma parte de la Secretaría de Derechos Humanos de La Plata que nos dio su tiempo para entrevistarlo. Bueno, Guido, estamos acá con vos, te queremos agradecer todo nuestro espacio, tu tiempo para poder darnos la entrevista a nosotras. La primera pregunta que te queríamos hacer para conocer todo es ¿qué opinás sobre la Secretaría de Derechos? Bueno, mira, la Secretaría de Derechos es algo que se creó como Secretaría en una dirección en la época de Felipe Solá, un espacio muy necesario porque no solamente lo importante era reivindicar los derechos humanos violados por la última dictadura que tampoco había lugar excepto por los organismos sino los derechos humanos hoy, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido me pareció yo estuve en la inauguración de hecho me pareció excelente la creación de este y bueno, hoy es una secretaria y es un interio prácticamente yo tengo el rango de ministro. Es importantísimo porque cumplimos dos funciones primero, obviamente todo lo que tenga que ver con las violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar, ¿no es cierto? Lo que es memoria y verdad y justicia. En este sentido trabajamos, bueno, con el equipo de antropología en Forense en este momento estamos haciendo excavando cuatro fosas comunes que encontramos en la matanza como así encontramos también acá en el sacramento de Arana y en varios lugares más para identificar esos restos óseos tiene que ver con aclarar todo el pasado, ¿no? Nosotros hablamos de memoria primero porque nos parece que uno no puede olvidarse de las cosas ningún país crece si va a rebajo a la alfombra sus problemas o sus situaciones ¿verdad? Porque queremos saber qué es lo que pasó por eso, ¿no es cierto? Si pasó lo que pasó en la Argentina y la manera que pasó ¿por qué pasó? Y justicia porque entendemos que si sucedió eso y hubo gente que de alguna forma cometió esos delitos tiene que juzgárselos con todas las garantías de la democracia de la ley y de la justicia para que paguen por esos delitos que entendió esa delito de su humanidad también tenemos leyes reparatorias provinciales fue la primera provincia que las hizo tenemos lo que es el plan Conintes que abarca todo lo que es 55 hasta el 73 todo lo que fue la gente que fue perseguida en esa época son muy pocas personas porque son de la era avanzada ¿no es cierto? Tenemos la del plan Cóndor que tiene que ver con gente que ha sido secuestrada en la Argentina que no eran argentinos uruguayos y que los deportaban hubo brasileños o chilenos o paraguayos etcétera y tenemos la ley 14.042 que es para que esas personas que estuvieron presas secuestradas o privadas de su libertad durante la época de noviembre del 75 que es cuando se declaró el estado de sitio hasta el 10 de diciembre del 83 son leyes reparatorias que tienen que ver con eso evidentemente con la política de memoria y verdad de justicia existe toda una difusión creo que esta entrevista tiene que ver con eso de difundir de alguna forma qué es lo que pasa en la Argentina aquí no pasó esto hubo una dictadura que fue genocida hubo 30.000 personas desaparecidas o un poquito más algunas hemos encontrado restos nosotros todavía con estas fosas comunes estamos encontrando estamos en eso se han encontrado restos de personas en Uruguay cuando en los vuelos de la muerte se encontraba bueno en cementerios en fosas comunes etcétera y él de alguna forma buscando la identidad de eso para saber terminar de aclarar eso sin lugar a duda digamos tiene que ver con el tema de la dictadura pero se lo aclaran un poco qué es lo que pasó y una pregunta la primera secretaría que se dio se dio acá en la provincia de Buenos Aires o de a poco o sea o fueron en todo el país no, Nación Nación realmente fue la primera que creó la dirección de derechos humanos no sé una que me acuerdo que era la doctora Piedini quizás en alguna provincia ya ha sido algo yo no lo tengo bien claro eso la provincia de Buenos Aires fue en el año 2001 2002 por ahí no son y te decía bueno toda la política de difusión de este consejo nosotros tenemos que difundir esto no para como usan a veces para captar adeptos o para afiliar a nuestra serie de agentes no porque no hay idea claro que haciéndose una investigación sino para que se sepa la verdad después cada uno decidirá si está de acuerdo si le gusta si no le gusta emitirá su propia opinión pero sobre la verdad por eso yo trabajo mucho dando charlas en las escuelas y todo eso confundiendo qué es lo que sucede después bueno cada uno tiene el derecho de opinar lo que quiera o tomar la decisión o juzgar como quiera de acuerdo a sus criterios y eso pero siempre conoce la verdad y después trabajamos otra parte que es la parte de promoción y protección de los derechos humanos sobre los derechos humanos hoy ¿no es cierto? tenemos los derechos humanos violados en la actualidad aún democracia hoy hoy mismo hoy tienen que ver con generalmente con los sectores más humildes los sectores más burlados ¿no es cierto? con los vivos de los barrios con las empresas tenemos 30 mil presos en la provincia de Buenos Aires que la mayoría son menores de 40 años la mayoría son jóvenes pobres y por delitos la mayoría diganlo todos delitos de robo tentativa de robo y todo eso hay una especie de condena social y una especie de juzgamiento digamos social de este tema nosotros cuidamos los derechos de esos no del derecho de la libertad que ha sido cercenado por un juzgado lo cual nosotros no tenemos nada que ver ni nos metemos nosotros no intervenimos en las causas penales bajo ningún punto de vista porque eso parece para la justicia si una persona del delito tiene que ir presa no hay este foro pero eso no quiere decir que todos los derechos el resto de los derechos que le corresponden por el hecho de estar preso tengan que ser violados entonces bueno vamos ahora hoy voy a la cárcel número 8 de acá de La Plata a dar una charla de perfeccionamiento o bueno si de preparar a los guardias cárceles al servicio penitenciario con respecto al trato de los presos el trato de los trans que es una nueva población en ese sentido ir adoctrinándolo y en ese sentido podemos ver que la cárcel no va muy bien también tenemos obviamente todas las cosas que pasan en la democracia cosas que tienen que ver con la policía con el tema de la policía con el tema incluso de hechos más terribles como fue lo de Luisiano Ruga como fue lo de Miguel Grupo pero digamos son todas cosas que ocurren sobre la democracia nosotros estamos trabajando en eso tenemos un registro de niños extraviados o perdidos que también trabajamos sobre eso trabajamos todo el tema de violencia de género violencia de género en la provincia de la policía depende de la Secretaría de Derecho Humanos tenemos el ABM que recibimos llamados a las 24 horas del día los 365 días del año sobre denuncias abordamos damos intervención a la justicia de la policía y después hacemos todo un seguimiento con los cabines psicológicos de abogados etc tenemos el tema de asuntos indígenas de la provincia de Buenos Aires yo soy el presidente del CIVA de la Comisión de Indígenas de Buenos Aires lo hemos normalizado en consejo de dos hermanos por cada una de las comunidades reconocidas en la provincia de Buenos Aires trabajamos sobre los pueblos originarios todos sus derechos y bueno y todo lo que tenga que ver con lo que es discriminación de hacer respetar los derechos de los alumnos a tener su centro de estudiantes también trabajamos sobre eso sobre las minorías todo lo que sea vulneración de derechos por parte del Estado y a veces no del Estado ¿qué son concretamente los derechos humanos? los derechos humanos son los derechos básicos que tiene una persona por el solo derecho de ser humano ¿a qué me refiero con esto? en una concepción muy básica se decía en su primer momento que los derechos humanos eran el derecho a vivir el derecho a esto el derecho a algunas cosas en la Argentina es pionera en esto porque en el año por este una decisión de la constitución donde se incluyeron los derechos sociales y los derechos humanos el derecho a la sanidad el derecho a una vejez digna a la jubilación el derecho a la alimentación el derecho a la vivienda el derecho a la salud todo eso que después bueno el golpe del 55 fue estercenado pero los derechos humanos en definitiva son los derechos esenciales que tiene cualquier ser humano por haber el solo hecho de haber nacido en una tierra de tener igualdad ante sus padres bueno una pregunta más con respecto al gobierno el gobierno apoya a los derechos humanos a lo que es la secretaría y también interceden eso están constantemente o sea les llegan casos que pueden interferir si constantemente nosotros al gobernador le llegan un montón de denuncias que nada le deriva acá y nosotros intervenimos como también le llegan denuncias que ocurren dentro del propio Estado que quiere decir con esto la Secretaría de Derechos Humanos atraviesa todos los organismos y esto es lo que me ha pedido sobre todo el gobernador que atraviese todos los organismos estatales porque él quiere saber bien de qué se trata el tema así yo recibo denuncias de discriminación de montones de cosas promuevo conjuntamente con otros ministerios conjunto el trabajo para asesorar para perfeccionar para capacitar etcétera sobre políticas de derechos humanos y sobre lo que es en términos generales digamos la inclusión social que en definitiva eso son derechos humanos ¿cómo pueden las personas pedir ayuda? bueno nosotros o pueden venir a la Secretaría acá en 853 o a la calle 49 pueden hacerlo por mail denuncias anónimas pueden depende del caso que sea pueden hacerlo o en el ADM o en cualquier la página web del oye personalmente acá tenemos absolutamente a todo el mundo es importante que se hagan todas las denuncias porque a veces uno piensa que es una cosa menor como pasó hace muchos años con el tema de violencia de género que una mujer era agredida por su marido primero en forma verbal después quizás un cachetazo y decían bueno es parte de la convivencia del matrimonio bueno mi marido se desbocó un poco y todo eso y después vimos que con los años de que no era una situación particular sino que era síntoma de una enfermedad que es en definitiva el hombre golpeador digamos o la violencia doméstica que en muchos de los casos termina en femicidio entonces cualquier cosa cualquier denuncia por menor que parezca hay que hacerlo hay que hacerlo porque siempre tenemos intervención siempre tratamos de solucionar las cosas y es importantísimo que nos llegue a todas las denuncias como última pregunta vos como concejal todo lo que te planteaste antes de que seas principal lo lograste lo fuiste logrando a medida del tiempo más o menos al menos vos decís como concejal yo fui concejal en 2003-2007 claro sí después fui senador sí fui concejal en esa época fui presidente del bloque me solicitó en la frente para la victoria y la mayoría de las cosas en términos los primeros dos años cuando era concejal Razo me fui planteando la fui presentando como proyecto de resolución o decreto del intendente algunas cosas se hicieron otras no no me hubiera gustado que se hubieran hecho más cosas pero bueno a veces no depende de lo que uno quiere sino de lo que la realidad te va imponiendo van pasando cosas van sucediendo después bueno yo salí de la municipalidad de fui senador y acá algo similar digamos una responsabilidad similar pero a nivel de la provincia de Buenos Aires pero yo creo que la mayoría de las cosas que me he planteado las he llevado adelante y algunas cosas todavía están en tratamiento no han pedido estados perdidos el estado parlamentario y se siguen tratando son cosas difíciles porque hay que buscar el consenso de muchas fuerzas políticas de muchas cosas y con muchos intereses todo esto pero bueno esta es la democracia esto es lo que tenemos estamos tratando de estar efectivos por supuesto y estamos tratando de que sea lo más rápido posible porque a veces los problemas van por autopista y las soluciones van por un camino de tierra y esto es lo que tenemos que tratar de equiparar para que construyamos un objetivo mejor bueno muchísimas gracias por darnos la entrevista y por tu tiempo gracias y con esta entrevista cerramos el video esperamos haber hecho un buen trabajo no olvidemos nunca que así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos también debemos respetar los derechos de los demás muchas gracias y nos vemos la próxima gracias gracias